MISTERIO MISTERIO Hands in the head, yo que fue el MISTERIO New flow, let's go, new fuego Top them down to size, better keep them hands high Vámonos ahora, no stand by It's my time Come on Se van by Let's go It's my time MISTERIO Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro, yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO MISTERIO Hands in the head, yo que fue el MISTERIO Come on New flow, let's go, new fuego Top them down to size, better keep them hands high Vámonos ahora, no stand by It's my time It's my time Come on Come on Se van by Let's go It's my time MISTERIO MISTERIO Yo soy un hombre ahora Yo soy un hombre ahora MISTERIO MISTERIO Este es el tiempo ahora Now I'm coming for ya Ya no pueden conmigo That's why I'm coming for ya Yo no paro, yo sigo Now I'm coming for ya El estilo peligro That's why I'm coming for ya MISTERIO MISTERIO